Número 16 dice, si se cumple que, mira ve, se tiene esto, ¿no? Si se cumple que, se tiene esto de acá, me piden que calcule el equivalente de esto. En este caso, lo que nosotros debemos ver es que vamos a tratar de darle forma a estos paréntesis, ¿no? Con la finalidad de poder llegar a esto, ¿no? Si es que se puede, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es tratar de darle cierta forma y lo vamos a hacer así, ¿ve? Bien, vamos a mantener al A más, y al B más 3 lo voy a poner en un paréntesis, ¿listo? Para que en el otro lado también hagamos lo mismo. Pongo A, factorizamos la negación y me estaría quedando B más 3, ¿listo? Ahí está. Y este es igual a 4B menos 9. Ya, mira, por ahí nos está quedando de esa manera. Acá, ¿qué vemos? Mira ve, vemos un binomio suma y un binomio diferencia en la cual aplicamos diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, acá me quedaría A al cuadrado menos B más 3 elevado al cuadrado es igual a 4B menos 9, ¿no? Acá, mira, B me quedaría A al cuadrado menos, acá sería el primero al cuadrado, más el doble del producto de los dos, más el segundo al cuadrado, que te quedaría acá 4B menos 9, ¿no? A ver, la negación afecta al primero sería A al cuadrado menos B al cuadrado. Por acá me quedaría menos 6B, pero lo voy a pasar al otro lado, pasa con signo positivo y con el 4B me daría 10B. Menos 9 menos 9, entonces me permite eliminar este, eliminar este, y te quedaría ahí B. Pero recuerda que me piden al cuadrado, lo elevo al cuadrado y lo elevo al cuadrado, y esta que es igual a 100B al cuadrado. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 16 viene a ser B, muchachos. ¿Listo? Ahí está.